Cancún ya se consolidó como un segmento de turismo de bodas con importantes repercusiones económicas para la ciudad, afirmó Félix Arroyo, director de ventas de una empresa dedicada a ese rubro. De gasto entre las pequeñitas y las más grandes, de 8 a 10 mil dólares el promedio, entre unas y otras, y el promedio de gente que viene, básicamente los que vienen y hacen la fiesta en grande, o sea que no nada más hacen la ceremonia con sus papás o padrinos, son entre norteamericanos, las bodas internacionales con extranjeros, esas sí traen grupos que vienen y se hospedan, de entre 20 y 30 habitaciones diarias, y hay que ahorrar lo que le debía de información, y nacionales, de Monterrey tenemos mucha gente que viene, se casa y hace aquí la fiesta, o del centro del país. El mayor atractivo de Cancún y el Caribe mexicano son sus playas. Principalmente la playa, aunque se pueda ver que está en cualquier playa del mundo, porque es playa, punto, playa y mar, pero sí buscan mucho hacer por lo menos la ceremonia en la playa. Ya de la ceremonia, el cóctel o la cena, el banquete, ya se puede realizar en un salón o en áreas exteriores que afortunadamente nosotros tenemos, y un área que nos piden mucho son las siete columnas, porque es un lugar emblemático, interesante, histórico incluso, porque tienen su historia las columnas, y la gente las pide mucho para los eventos. Afirmó que la estancia de ese turismo, con todo y sus invitados, va de dos a cinco noches, y aunque no impactan en grandes cifras a la ocupación, el 2 o 3% anual corresponde a ese turismo. Con imágenes de Javier Valladares, para Notivision, Patricia Vázquez.